Bueno, tenemos unos presupuestos del 2024 que eran unos buenos presupuestos. Indudablemente esa prórroga ha permitido algo tan importante como revalorizar las pensiones, por supuesto la partida de becas y concretamente la subida del salario mínimo interprofesional. Estamos capacitados para seguir trabajando con estos presupuestos, con la mirada puesta en los presupuestos de 2025, que sin duda también van a ser unos buenos presupuestos. ¿Se van a quedar por el camino algunas partidas que estaban previstas si se hubieran producido unos presupuestos nuevos? Vamos a poder dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante.